Apreciados directivos de la Federación Colombiana del Fútbol, apreciados jugadores de la Selección y muy apreciado profesor Pekerman, y cuando digo muy apreciado no me refiero al aprecio que le tenemos, sino al precio en dólares que nos va a costar mantenerlo en la Selección Colombiana del Fútbol. Apreciada Selección, recibo a todos una calurosa bienvenida de parte de todos los colombianos, un agradecimiento sincero de parte del Gobierno Nacional por las alegrías que nos dieron, y recibo también un agradecimiento especial del Ministerio de Vida y Energía, porque gracias a su buena actuación en el Mundial, la mayoría de los colombianos no se dieron cuenta de que este primero de julio le subimos 153 pesos al galón de la gasolina. El esfuerzo hecho por ustedes en Brasil es invaluable, los colombianos no tenemos con qué pagarles tantas alegrías, y como es de verdad que no tenemos con qué pagarles, esperamos que el profesor Pekerman nos tire pasito con lo del aumento, y que ninguno de los jugadores se ponga a pedirme casa, así como todos los deportistas que ganan en el extranjero, porque además les cuento que ando muy apretado con las tres casas que me está pidiendo doña Ana Mercedes Plata, la viejita que no votó por su riaga, sino por Juapa. Apreciados miembros de la Selección, me habrá gustado condecorarlos a todos con la Cruz de Boyacá, pero no lo pudimos hacer por dos razones. La primera, porque ustedes volvieron muy rápido de Brasil y no dieron tiempo de mandar a hacer las cruces. Incluso el profesor Leonel Álvarez me propuso que los condecoráramos con la Cruz del Gólgota, pero preferimos esperar a tener todas las cruces de Boyacá para evitar problemas. Y la segunda razón por la que todavía no los condecoramos es porque todavía no decidimos si a Camilo Zúñiga lo condecoramos con la Cruz de Boyacá o condecoramos primero a Neymar con la Cruz Roja. Y a propósito, quiero aprovechar para darle parte de tranquilidad a Zúñiga y a su familia, porque de la misma manera que hace cuatro años prometí que no iba a extraditar al presidente Uribe del Ecuador por el bombardeo a Raúl Reyes, hoy también prometo que no vamos a hacer nada con Camilo Zúñiga por el tema de Neymar. Claro que si Uribe me sigue molestando por Twitter y Zúñiga vuelve a salir con la gorra que tiene dos iniciales grandes en metal, revaluaremos el tema. De tal manera, colombianos, que bienvenidos, muchas gracias por dejar el nombre de Colombia a Taralto y no se preocupe que a ninguno le voy a pedir la camisa de la selección. Si le sobra una chaqueta, por favor, regálesela al alcalde Petro. Buenas tardes, cobríquense y cúplase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!